...ni el chico de la bulaya asesinado por su amigo, ¿verdad? Ahí a la vuelta de la escuela. Y ahora tengo entendido que han liberado al chico que estaba en el complejo Esperanza. Es menor, inimputable, pero a veces pasan el tiempo en complejos especiales y demás. Ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, Mariela está en línea. Hola Mariela, buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo le ha caído esto? ¿Qué piensan hacer? Sí, me cayó mal, o sea, un baldazo de agua fría porque no nos esperábamos. O sea, bueno, la sociedad tiene que entender que este chico nunca estuvo preso ni nada, sino que fue una medida cautelar que tomó el juez Sebastián Moro de acá de la Bulaya para proteger su integridad hasta que estuvieran las pericias y todo porque él entendió que estaba en peligro su vida, digamos. Bueno, no hacía de nosotros porque nosotros en ningún momento tuvimos actitudes agresivas ni nada. Siempre que hicimos manifestaciones fueron pacíficas y nunca cerca de su casa ni nada. Pero bueno, nos dan el viernes, nos dan los resultados de las pericias y como todos saben que no pudimos poner peritos de parte. Una vez que entendemos los resultados, bueno, el fin de semana el juez dice fíjense, nos daban para que buscáramos psicólogos, psiquiatras, todos que vieran las pericias a ver qué devolución podían hacer, a ver si habría algo de parte nuestra de pedir alguna otra pericia o alguna otra cosa, y ayer a la mañana, o sea, el viernes a la noche le llegan mi abogado esta decisión de la Corte Suprema de Córdoba. Está bien. De que deciden porque, bueno, el juez Moro tuvo varios varios corpos porque supuestamente estaba violando los derechos del niño, los tratados que tiene Argentina de que un menor no puede estar detenido. Detenido, digamos, por detención, digamos, él no estaba siendo juzgado ni nada, sino que estaban resguardando su integridad. Claro, porque tengo entendido, corríjame María, a esta altura del partido, usted debe saber eso, los menores son inimputables, no pueden ser sometidos a un proceso penal, pero pueden estar en un complejo especial. Estos sí representan un riesgo para su integridad propia o para terceros, ¿verdad? Claro. Y el juez entiende que eso no representa ningún riesgo y que tiene que estar en libertad. Claro, la parte de los jueces allá de Córdoba, de Córdoba que están. Claro. Porque no le dieron tiempo ni siquiera al juez a... Directamente estamos, como yo siempre digo, en diferencia de derechos porque nosotros no somos escuchados. Mal interpretaron las pericias los jueces que determinan de que el chico debe ser restituido a sus padres porque hablan en las pericias de que él no padece ninguna patología, él realmente sabe en todo su momento, en el momento del hecho, él sabía lo que estaba haciendo. O sea, estamos hablando de un asesino, de una mente asesina, estamos hablando. O sea, es como nosotros como mis abogados, nosotros estábamos buscando el patrón de asesino, o sea, de la forma de asesinar que tiene. Vos fíjate que yo estuve investigando y hablan de que a veces estas personas que son así asesinas se saben llevar, dice, algo de su víctima. Y acá está, claro, porque él se llevó el celular de mi hijo como trofeo de lo que hace. Este chico que no se hubiese encontrado en su momento, a lo mejor hubiese matado a otro chico más, a otra persona más. Mariela, buen día. ¿Qué sabes de lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Tenés información sobre si va a volver a vivir a la Bulash, si va a volver a su casa con sus padres? ¿Si vos te va a pasar que en algún momento, por ejemplo, te lo tengas que cruzar? ¿Cómo imaginas lo que viene a partir de ahora? Y eso planteé, porque yo digo, toman esta decisión, en ningún momento a nosotros, me entendés, juzgados nos llaman para decirnos qué medidas de seguridad nos van a brindar. Es lo que yo constantemente reclamo. La seguridad para nosotros y la seguridad para la otra familia que está nombrada, escrita en él, que él escribió en un papel, de que él escribió, y yo digo que esta familia tiene derecho a saber de que él lo tenía escrito en un papel, porque yo pienso, él escribió el apellido de Joaquín, el nombre y el apellido de este chico, y yo digo, ¿no iba a ser la segunda víctima? Con la frase, mamá, pronto se olvidará de esto. ¿Qué él quiere decir eso? Para la justicia, o sea, no tiene relevancia. Sí, sí, para mí tiene relevancia. Eso es algo muy importante. ¿Cuánto hace que él escribió eso? ¿Qué? Lo escribió él, ¿me entendés? Hay muchas cosas que se hicieron mal. Sí. O sea, vos estás convencida, estás convencida de que este chico puede ser una amenaza para otras personas. Sí, totalmente. Las pericias lo dicen. O sea, si vos ves las pericias y después vas a investigar casos, me entendés, que vos ves de asesinos, digamos. Vos te pones... Y tiene todos los patrones, me entendés, de características, me entendés, de asesinos. De asesinos, me entendés, él cumple con esos patrones. Y yo digo, ¿cómo la justicia puede dejar esto así, mi lado al azar? Y pensar que él se tiene que reinsertar en la sociedad, pensar que él tiene que volver a una escuela, supuestamente dicen que acá la Ulayin no va o no, no. Sí, en alguna ciudad de la provincia de Córdoba nos han dicho que no sé si han comprado o están viviendo, no sé, porque no tenemos mucha información de eso. Pero yo digo, supuestamente hasta le van a dar el... de que cambie a lo mejor de identidad o de algo para que se pueda reinsertar y que no sea reconocido, me entendés de lo que estamos hablando. Le van a dar el poder a un asesino. Y te duele. Yo ayer te juro de que en algún momento me levanté, porque le digo a mi abogado, no tengo más ganas de escuchar. Me levanté de la mesa y digo, ya me voy a mi casa, porque a veces cuando no puedes escuchar lo que estás escuchando, digo yo, basta, basta, porque es injusto. Mató a Joaquín como si nada. O sea, este chico allá, él habla, me entendés que en otras escuelas en donde él iba, acá en Villa Rossi, una vez dibujó a un chico colgado de una soga y que se lo dijo a un compañero, es que es su voz. Entonces, me entendés, estamos hablando de una mente perversa. Sí. Esto sale de la roja de la investigación, está en la causa. Y yo digo, ¿cómo puede la justicia? Y si hablan de los derechos de él, nosotros estamos en desigualdad, nunca se nos escuchó, nunca los derechos para Joaquín nunca existieron, porque mi hijo que está muerto y no respira y nada. No, te entiendo y trato de ponerme en tu lugar y me resulta casi imposible, porque yo estoy viendo esto, o sea, eso de que te levantaste y no lo podías seguir escuchando. Claro, tu hijo no vive más, no tiene más vida, no hay nada por delante y vas a tener ese agujero durante lo que resta de tu vida y el otro chico, el que lo mató, va a tener una vida. Sí. Es una sensación fea, me imagino, sí. Él vive, él va a tener, él va a tener, él va a seguir, él va a seguir. Y yo digo, ¿cómo el Estado, la justicia, cómo va a prever, me entendés, de vigilar o lo que sea de este chico? Este chico va a volver a ser, o sea, ya es una mente de que ya, vos fíjate que él mató a su amigo y estuvo al lado mío, y yo digo, le dio placer ver todo lo que él vio, porque si hubiese sido otro chico que se asusta, hubiese un chico normal, que hubiese hecho esto, a lo mejor jugando lo que sea, ¿qué hace? Primero va y grita y busca ayuda. Sí. Y acá no estamos hablando de eso. Sí. No estamos hablando de un chico que se equivocó con lo que hizo y ahí nomás en el momento buscó ayuda. Sí. Estamos hablando de un chico que se quedó callado, fue a la escuela, sabiendo que su amigo estaba atrás. No sé si agonizando, muerto, ¿me entendés? Esa es una duda también que a mí me queda constantemente, que yo no sé si mi hijo estuvo agonizando. Nos hacen muchas cosas. Nos cuelan. O sea, acá todo el mundo me entendió de vuelta a la cara. Nadie se quiere comprometer en nada. Estamos solos. Yo digo, este no es un caso común, como siempre pasa, de que los menores a lo mejor van a robar porque lo manda un adulto, o los menores mataron por un par de zapatillas, o un teléfono, que no lo deben hacer. Obvio que no, no estoy de acuerdo de eso. Pero acá estamos hablando de un amigo, de un vínculo, estamos hablando de que premeditó, de que escribió un papel, estamos hablando de un asesino. Mariela, te pido mil disculpas porque no debe ser fácil volver a hablar de estas cosas. Te mando un saludo grande. Gracias. Adiós. Gracias, y la sociedad se tiene que oponer a esto. No estamos hablando de un caso común, como yo ayer lo decía, no estamos hablando de un chico que se robó una bicicleta, o que, bueno, los casos comunes, este es un caso aparte, ¿me entendés? De que estamos hablando que él no tenía necesidad de matar, ¿me entendés? Porque tenía todo, de buena familia, no estamos hablando de un chico común, que padecía cosas. ¿Entendés? ¿Entendés? Es cierto. Gracias. Entonces, la justicia me parece que está tomando decisiones que no son correctas. Y luego se va a lamentar. Yo siento en mi corazón de que se va a lamentar porque este chico no será hoy, mañana, no sé, en algún momento va a volver a hacer lo mismo. Gracias, Mariela, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por escuchar. No, yo me quedo pensando en esto. ¿Será justicia? No, no lo sé, no estoy juzgando, no sé. No tengo el conocimiento de los datos que tienen los jueces para juzgar a los fines de criticarlo o no criticarlo, pero ¿le darán los jueces la bola que le tienen que dar a los casos a fondo para resolver y que se haga la justicia que se tiene que hacer o no? Capaz que sí, no estoy diciendo, ojo. Es que esa pregunta es fundamental. Jorge, porque son las pericias las que determinan que se tome este tipo de decisiones. Son las pericias que se hicieron a este menor detenido las que determinan que pueda volver a estar en libertad. Lo que la mamá dice es que ella vio esas mismas pericias que explicaron por qué este menor mató a su hijo y ella considera, por supuesto, que desde lo emocional perdió un hijo. Ella considera que puede volver a hacerlo. La justicia dice no. Sí, yo aclaro, no siempre las familiares de las víctimas en este caso tienen la razón, no siempre. Muchas veces pueden tener un enfoque equivocado, lo que fuere, sería ilógico pensar que siempre los familiares de las víctimas tienen razón sobre lo que piensan, sobre lo que hay que hacer. Eso está claro. Ahora, también digo que muchas veces, yo no sé, es difícil la tarea de juez, es muy difícil. Nuestra tarea es muy difícil. Yo le estaba haciendo una nota recién a esta mujer, ¿verdad? Y yo sentía, por un lado, que claro, yo termino con ella y después me dedico a otra cosa y hablamos de Millet y de Massa y de no sé qué. Pero ella sigue con esa angustia, por si ella se queda con esa angustia. Y a veces digo, los jueces, o nosotros cuando tuvimos que hacer una nota, nos damos cuenta de eso. Los jueces cuando tienen que juzgar, ¿juzgan pensando esas cosas? ¿Se ponen en carne o no? ¿O tienen que ser totalmente asépticos, separados? Y en el entretiempo del partido dicen, ah, ve esta causa. No sé, en serio digo. Yo creo que como siempre hay personas súper responsables que intentan de verdad llevar justicia. Y también creo que la justicia a veces está tapada de casos. También lo creo. Creo que hay veces que se toman decisiones casi de manera automática sobre un montón de cosas. No digo que este sea el caso, porque lo hemos visto.